Nos vamos ahora hasta el puerto comercial Fernández Ladrida para conocer el tráfico de mercancías. El viento sin duda alguna ha sido el principal protagonista en esta jornada que junto con la lluvia parece que nos va a acompañar por lo menos hasta mañana jueves. La mañana vendrá caracterizada por cielos más nublados en el sur con lluvias que serán localmente moderadas. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios o ascenderán ligeramente, mientras que las máximas no tendrán cambios significativos. Los vientos soplarán de componente oeste. En Ferrol tendremos intervalos de nubes y claros con una alta probabilidad de lluvia. Los vientos soplarán moderados del suroeste y las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 15 grados. Ante la falta de concreción del presidente de Navantia, José Manuel revuelta sobre ese plan de viabilidad que pretenden desarrollar para que la empresa pública sea más competitiva. El Comité Intercentros ya asegura que a lo largo de los próximos días se realizarán asambleas para fijar nuevos calendarios de movilizaciones. La próxima será el 25 de abril. En titulares, otras noticias destacadas del día. Trabajadores del puerto comienzan un encierro de 72 horas. La plantilla reclama la entrada en vigor del convenio firmado en julio del 2012 y que está bloqueado en el Ministerio de Hacienda. La Feria de la Lectura, del Libro y de la Palabra de Ferrol se celebrará del 19 al 23 de abril y en ella participarán ocho casetas. La 24 edición se dedicará al escritor ferrolano Carballo Calero. El municipio en Arón se aproxima a los 40.000 habitantes. El último registro del INE del 1 de enero de este año refleja 39.428 vecinos censados en este concello. Hasta aquí el repaso de la actualidad informativa de hoy. Ya saben que estas y otras noticias pueden consultarlas en nuestra página web www.tvferrol.es donde también pueden ver otros de los programas emitidos en nuestra sección de televisión a la carta. Les dejamos ya con Pepantón el programa El Toro por los Cuernos. Nosotros volvemos mañana a las 9 en Televisión de Ferrol. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!